Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo hacia acelerar el pulso Oh yeah Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todo mi sentido va viviendo mal Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Tu cuerpo despacito Deja que me diga cosas al oído Para que nada te si no estás conmigo Despacito Quiero desviarte a veces espacito Me abbas desde el marito Centro de tu cuerpo Todo supo en un grito Oh, super, super. Super, super, super. Tu cuerpo quiera ser bonito Que te le enseñe a mi boca Tu boca es el favorito Favorito, favorito, quiera ser Que me guste a tu服 Te vas a comer, que me guste a tu服 Estas a la mujer